Caminando por la vida, por la vida, caminando por la vida, por la vida Cuando notas que albazar no se estremece tu cuerpo, cuando no hay emoción en tu corazón Si desvías la mirada en vez de dar una sonrisa, si no ves la vida del mismo color ¿Por qué te estás pasando? ¿Por qué te estás amando? ¿Por qué te estás pidiendo una nueva emoción? Caminando por la vida, por la vida, caminando por la vida Cuando no hayan motivos para continuar, cuando se apague la llama que brilló en tu ilusión Si no sientes la ternura que ayer sentiste en tu lecho, si no sientes nada al hacer el amor ¿Por qué te estás cantando? ¿Por qué te estás amando? ¿Por qué te estás pidiendo una nueva emoción? ¿Por qué te estás pidiendo una nueva emoción? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!